No sé si fue algo extraño en real No sé si la nostalgia revivió nuestro amor Para un momento así No sé decirlo Aquel momento ha sido para mí Algo que yo jamás podré olvidar Hoy me siento más fuerte y más feliz Tengo lo que soñaba sin cesar Siento menos de nuestro bienestar Y con razón nunca podré olvidar Aquel momento voy a recordar A recordar aquella noche tan divina Ya no siento la pena De vivir tan solo Hoy me siento mía Para siempre mía Qué sensación cuando la vi Con un disco en mi corazón Fue lo que de repente por ti sentí Qué sensación cuando la vi De nervioso me tiemblan las manos No pude evitar el que era hechizado Qué sensación cuando la vi Qué sensación, ay qué emoción Sentir tu cuerpo que me llena de pasión Qué sensación cuando la vi Si tú me quieres y yo te quiero Porque esperar eres todo mi deseo Qué sensación cuando la vi Cuando la vi Que sensación cuando la vi ¡Qué sensación cuando la vi! No sé qué fue lo que puse, tío, cuando la vi De nuevo al verla mi corazón te alborotó, cuando la vi Cada vez que te veía, cuando la vi Mi cuerpo entero se derretía, cuando la vi Y no te tengo, yo no podría vivir, cuando la vi Y hoy me encuentro muy contento teniendo a esa mujer ¡Qué sensación cuando la vi!